del Club Bolívar, hombre fundamental para la Celeste. ¿Cómo está Don Guido? ¡Qué gusto estar junto a usted! Bueno, para mí es el gusto y les agradezco esta oportunidad de poder conversar con ustedes, con los oyentes. Sí, sobre, me decía que queremos hacer algunos comentarios sobre el clásico. Sí, el clásico es una fiesta paseña primero y luego se convirtió en una fiesta boliviana, una fiesta deportiva que es la más importante del país, que debiere de muchísimo tiempo, ¿no? El Stronger es del 1908, el Bolívar es bastante más joven, es del 1925, y a partir de entonces, yo recuerdo bien cuando era niño que toda la gente seria de la familia y, bueno, de la colectividad era normalmente liberal y stronguista, ¿no? Entonces, Bolívar era un equipo emergente y sobre todo de la gente joven, pero cautivó la atención de la ciudad de La Paz primero y del país en general, tal vez porque tuvo la suerte de tener algunos referentes de lo más importante de la historia del fútbol boliviano. Primero, Mario Almorta, la llegada de Mario Almorta, que fue un extraordinario jugador y alrededor de él se formó un gran equipo con muy buenos jugadores como Plaza, Rengel, Bustamante y, bueno, y Bolívar se hizo un equipo muy importante y sobre todo emergente. Toda la gente joven se hizo del Bolívar y luego se convirtió en el equipo más popular de la ciudad y del país. Tuvo la suerte de tener muy buenos dirigentes que hicieron que el club crezca y tenga muchísimos logros, tanto nacionales como internacionales, que le dieron un peso específico muy importante. ¡Qué lindo, qué lindo, Don Guido! ¿Y dónde es que el Bolívar gana esta categoría de academia? ¿De dónde y cómo surge ese apelativo para la Celeste? Yo creo que de dos fuentes. Una porque, como le decía, tuvo unos jugadores como Alborta, y Ugarte, de una calidad excepcional. Entonces, hicieron equipos que tenían un fútbol muy afildado, muy lindo para la vista, y entonces era una academia de fútbol. Y la otra es porque está muy vinculado a la universidad, porque era el universitario en principio, y bueno, entonces el Bolívar siempre estaba ligado a la universidad. Seguramente ese era otro de los factores que aportaron para que se le dé el título o el nombre de academia. Y después, bueno, hizo los méritos suficientes se le creó en el club la obligación de que el Bolívar tenía que jugar muy bien y que tenía que tener jugadores de muy buen pie y de mucha calidad. Y entonces hacíamos todos el esfuerzo de buscar y así traíamos jugadores como, por ejemplo, Carlos Ángel López, o, digamos, un jugador... Otro jugador, el Coqui Girano, ¿no? Sí, ahora, digamos, Mario Rojas y Carlos López están entre los mejores jugadores en su puesto en el fútbol argentino. López salió entre los diez mejores diez de toda la historia del fútbol argentino que ha tenido tantísimos jugadores brillantes, no solo a nivel latinoamericano, sino mundial. Y entonces el Bolívar arma unos equipos y tiene que buscar, tiene que ser jugadores de paladar negro, ¿no? Tienen que ser jugadores muy buenos. No es fácil conseguir esos jugadores ahora, pero bueno, queda la tradición de ese Bolívar, como dice ese tridente de los años ochenta con Carlos Ángel López, Fernando Salinas y Jorge Girano. Qué lindo. Hicieron una gran historia que seguramente mucha gente todavía ahora lo recuerda con mucho cariño. Ahora, don Guido, ¿ese fue el mejor Bolívar? ¿Cómo? ¿Ese fue el mejor Bolívar? Yo creo que han habido Bolívares, ¿no? Han habido Bolívares muy buenos, pero posiblemente el mejor Bolívar es ese que de López, Salinas, Girano, habría que añadirle a Vladimir Soria y Carlos Borja, que eran los peones. Entonces, ese equipo de esos cinco jugadores creo que hizo historia y fue posiblemente el mejor Bolívar que se tuvo. Aunque hemos tenido grandes Bolívares, ¿no? Equipos que han terminado el campeonato invictos, en distintas épocas, ¿no? O sea, la época... Hemos tenido, como le decía, la suerte de haber tenido a Mario Almorta, que estuvo como 10 años en el club y que ganamos un tetracampeonato y que cuando él se va, tenemos la suerte de que... o el acierto de los dirigentes que traen a un tupiceño que resultó ser el mejor jugador de toda la historia del fútbol boliviano que fue don Víctor Agustín Ugarte. Ugarte. Y entonces, él era un jugador de... de un juego exquisito y entonces él ayudó a construir esa idea del fútbol apildado, académico que tenía el Bolívar. ¿Cómo ve al Bolívar de hoy, don Guido? El Bolívar de hoy... Yo lo veo bien. Veo que es un buen equipo. Un buen equipo y... Bueno, tiene que hacer bastante más para ser un gran equipo, ¿no? Porque hay una diferencia entre un buen equipo y un gran equipo. Bolívar tiene que buscar siempre ser un gran equipo. Y nosotros creo que vamos en buen camino. Estamos como institución... Yo estoy tan agradecido que le hubieran puesto mi nombre a ese... extraordinario edificio que tiene el club Bolívar. Sí. Realmente una cosa que a los que estamos tantísimos años en el Bolívar nos hace llenar de orgullo y nos hace sentir muy bien porque pensamos que con esa infraestructura Bolívar va a tener nuevos muchachitos jóvenes que se formen en el club y que continúen la saga que ha empezado el Bolívar hace prácticamente 100 años y que continúe, ¿no? Y que continúe siendo el equipo más popular en La Paz y el Alto. Claro, pero en toda Bolivia, ¿no? El Bolívar es el Bolívar. Alguien me decía que era el equipo más popular a nivel nacional y que la bolivianidad en el mundo reconoce como el equipo bandera de nuestro país. Don Guido, viene el clásico de este domingo. ¿Qué se debe esperar? ¿Qué esperamos para la Celeste? Jugar. Jugar y tratar de disfrutar pero tratar de dar un resultado en el clásico no es fácil y siempre es un resultado muy reservado a pesar de que, bueno, Bolívar lleva una ventaja muy grande en los clásicos, ¿no? Lleva más de 30 clásicos de diferencia a nuestro tradicional y respetado rival pero igual, cada clásico hay que ganarlo hay que pelearlo y hacer que sea una gran fiesta paseña y boliviana porque este clásico se lo discute lo mismo en Cobija donde hay tantísimos bolivaristas o en Tarija porque Bolívar ha tenido tantos jugadores tanto tarijeños como pandinos y entonces allá yo creo que las ciudades donde Bolívar tiene mayor diferencia es en Tarija en Trinidad y en Cobija ahí la ventaja de la afición bolivarista es realmente enorme y uno la siente cuando va con el club a esas ciudades. Qué lindo Don Guido queríamos hablar con usted para que la bolivaridad vaya al estadio para que tengamos un estadio lleno que gane el mejor y que el mejor de una gran gran apertura deportiva que gane el juego que gane el fútbol este domingo Don Guido le mandamos un abrazo grande un abrazo apretado y qué mejor que ese edificio del Bolívar lleve su nombre qué lindo homenaje para su carrera para su dedicación por el Bolívar para todo el esfuerzo que ha hecho por el fútbol boliviano. Muchísimas gracias agradezco mucho porque una cosa que no es muy usual a veces es el tema de la gratitud porque yo he conocido brillantes dirigentes del club Bolívar que han hecho tantísimo por la institución y que tal vez no se lo recuerda con la fuerza que debía hacerse porque tenemos eso una cosa natural un poco la ingratitud o el olvido entonces uno agradece mucho cuando cuando a uno le reconoce su esfuerzo su sacrificio son décadas de haberle dedicado tanto tiempo al club y bueno estamos muy muy felices de que de que estemos en un poco en la historia de este club que queremos tanto yo te agradezco muchísimo por esta invitación y poder conversar y siempre decir que nosotros tenemos un gran respeto por el rival nosotros para sentirnos bien tenemos que tener un respeto enorme por el Strongest yo tengo en mi familia Strongest muy queridos de manera que hemos aprendido a a convivir sí a convivir y a respetar al y no hablar del clásico se puede hablar de todo menos el clásico eso no se habla en la casa pero hay formas ¿no? hay formas hay formas de recordar los resultados de unos y de otros es gracioso el fútbol pero que lindo que usted lo lleve